¿Qué papel juegan los contralores, auditores internos y fiscales dentro del sistema público? A ver, en teoría su rol es fundamental. Estos cargos nacieron justamente a raíz de problemas de probidad que se dan dentro de algunos servicios con el objeto de velar por el cumplimiento de la ley, de las normas de probidad y de transparencia que rigen el actuar de nuestros servicios públicos. El problema está en que estos contralores tienen una dependencia de los jefes de servicio. Entonces, si los jefes de servicio son cargos que obedecen a cuoteos políticos en el 99% de los casos, tenemos que estos contralores dependen de la autoridad política. Por lo tanto, es muy difícil que puedan ejercer su labor como corresponde si ello de alguna manera afecta al jefe del servicio. Por lo tanto, nosotros lo que hemos propuesto es que estos contralores, auditores internos o los fiscales dependan de la Contraloría General de la República y no del poder político para que puedan realizar de buena forma su labor.